Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del Serenazgo de Huancayo captaron los precisos momentos de la agresión contra una mujer de parte de un cobarde sujeto. Ambas personas, al parecer, presentaban signos de ebriedad. Este incidente sucedió al promediar a las 2 y media de la mañana en las inmediaciones del Girón Loreto y el Girón Ancash. Los ojos de la ciudad captaron los instantes cuando una pareja discutía acoloradamente en dichas intersecciones. Es ahí cuando el sujeto empuja violentamente a la fémina, quien termina en medio de la pista y encima, humillada, cayendo en un charco de agua. Sin embargo, pese a todo esto, la mujer se levanta y vuelve donde su agresor. De otro lado, tras un patrullaje por la Junta Vecinal Inmaculada, los agentes de la Unidad Canina del Serenazgo de Huancayo, en su labor disuasiva, se encontraron con tres sujetos, quienes tomaban licor a plena luz del día, incomodando a la población y traseúndes del sector. La intervención se registró al promediar a las 3 y media de la tarde de las inmediaciones del Girón Mantaro y el Girón Ica en el Parque Inmaculada. En el lugar, el personal de la Unidad Canina enfrentó a tres sujetos que tomaban licor en una de las bancas. Dos de ellos se retiraron de forma pacífica. Sin embargo, un varón opuso tenaz resistencia. El personal sereno en compañía del can Rottweiler de nombre Scott intentaban desalojar al inescrupuloso sujeto quien, utilizando una botella rota de vidrio, intentó agredir al sereno, incluso al perrito. Sin embargo, con apoyo de otros agentes, el maleante fue diezmado, debido a que a este incidente generó zozobra en los traseúndes del sector. ¡Gracias! ¡Gracias!